Aquí en The Latino siempre abrimos nuestro corazón y también estamos comprometidos con las actividades que pasan en nuestra comunidad y próximamente se llevará a cabo en la zona un desfile de moda y belleza por una buena causa que ayudará a cumplir el sueño de jóvenes estudiantes. Hoy nos visita Sonia Santiago del Centro Técnico de Inmocali y también está acompañada de su profesora Delia y nos van a contar más de esta actividad. Gracias muchachas por estar aquí con nosotros en The Latinos. Gracias a ustedes por tenernos aquí. Bueno, cuéntenme de esta actividad que se estará realizando este próximo jueves 12 de diciembre, es decir, mañana. Sí, ya es mañana. Sí, cuéntanos. El evento que tendremos mañana va a ser para ayudarnos a los estudiantes a recuadar fondos para poder ir a Atlanta, Georgia a competir en una competencia de pelo. Y es un sueño que tienen, ¿no? Sí, todos. Todos los que estamos en el programa. En el programa. ¿Cuánto tiempo ustedes pasan en la escuela para poder completar el programa de belleza? Es casi un año y medio. Casi un año y medio. Casi un año y medio, sí. ¿Y ya están llegando al final de ese año y medio? Sí, muchos ya. Ya están listos para grabar, pero antes que se vayan, ellos quieren experimentar con el hair fantasy. Sí, qué lindo. Y allí estamos viendo algunas fotografías de lo que se va a ver en este desfile, porque es como tú decías, una fantasía. Allí se va a ver todo lo que pueden hacer artísticamente para mostrarle a todo el público lo que han hecho durante este año y medio de estudio. Sí. Va a ser algo muy bonito para ver. Sí. Hemos trabajado muy duro. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas personas están trabajando para esto? Somos casi 22 personas. Sí, sí. Wow, qué bueno. Sí, 22 estudiantes. ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿A qué horas comienza el evento? Cuéntame todos los detalles. Ok. Los boletos de pre-venta serán a 6 dólares y mañana en la entrada serán 7. Ok. Los niños menores de 5 años entrarán gratis. Qué bueno. Y toda la comunidad de Imocali está invitada a asistir. Sí, todo el público está invitada. No solamente vuestros padres, pero también los amigos y todos aquellos que quieran ver algo diferente y el trabajo de estos estudiantes que han puesto todo su empeño y todo su amor en esta carrera. Porque no solamente es el cabello, también tiene que ver con maquillaje, con uñas, con toda la belleza integral de una persona, ¿no? Sí. Como a mí me tocó hacer maquillaje. Yo estoy encargada de hacer lo de maquillaje. Es súper. Es súper. Puedes, puedes, o sea, expresarte con el maquillaje, con lo del pelo, todo. Es decir que tú allí, Sonia, pones toda tu creatividad y todo tu amor. Y tu sueño es poderte ir a Atlanta, pero tengo entendido que se necesitan fondos. Es un poco costoso poder viajar. Y es importante que todos aquellos que estén viendo esta entrevista y quieran ayudar a los estudiantes de la Escuela Técnica de Imocali puedan hacerlo de una manera así honesta y abrir su corazón. Si hay personas que no pueden asistir, pero quieren hacer una donación para ayudar a los estudiantes, ¿qué pueden hacer, Delia? Pueden llamar al Maquillaje Technical Center, que el número es 239-657-6898, o pueden hablar a 377-9900. Y decir que es para el programa Cosmetology y ahí es donde te explican lo que pueden hacer. ¿Qué es lo que más te ha gustado de estar en este programa? A mí siempre me ha gustado de esto, lo del pelo, lo del maquillaje, más. Pero nos enseñan de todo. Pero este programa me deja expresarme a mí misma, artísticamente. Pero me encanta todo. Tengo una maestra increíble, en verdad. Sabemos que son mujeres increíbles y gracias por enseñar a tantos estudiantes. Y gracias por visitarnos y por pensar que Delatinos puede ayudar a que su evento sea cada día más exitoso que lo puedan hacer todos los años, ¿verdad? Bueno, nosotros regresamos con más aquí en Delatinos. Gracias por habernos.